Hay que mirar la vida de una forma diferente Quizás será una mentira escrita por quien más miente Preferí ser pesimista para no llevarse desilusiones Así es como me gusta ver las cosas después de tantas canciones Lo sé todo, no me queda más que aprender Nunca dudo y nunca me he equivocado Cuando pensé, me engañé Es seguro, nada está en mis manos Que no hay nada que yo pueda hacer Y de nada me servirá callar y escribir temas Me dije a mí mismo, deja de pensar que Hay que plantarle dos cojones a cualquier problema Querer jugar sin meterte en la pista Es como sin saber luchar, retar a Batista Te quieren machacar, la gente es distinta Lo entenderás, si puedes ser egoísta No siento ganas de volar, que esto sea casualidad No creo que es una cierta realidad Que no me puede vencer nadie Me dicen, solo tengo que disfrutar para sobrevivir No me hace falta rezar, ya no me da igual dónde estar Quiero que me lleve el aire Nunca encontraré zapatillas, consuelas, mentiras Y encima no consuelas Que quiero irme ya de aquí, que no quiero estar feliz Amo el verbo morir y odio el verbo vivir Que miento si digo desde lo más profundo Mamá, quiero verte sonreír Merece la pena recordar el pasado Cuando haya que abrir la boca pregunto ¿Seré alguien mudo? No seré un hombre feliz, ni de coña lo he pensado Expulsarme de este mundo Quiere hasta la muerte Me vencí de sobrado Y recordé el presente porque luché contra el Katrina ¿Sabes lo que se siente? No olvide el pasado De una forma diferente hay que mirar la vida Hay que mirar la vida de una forma diferente El pasado olvidé, no sabes lo que se siente Luché contra el Katrina porque recordé el presente Y vencí de sobrado, me quiere hasta la muerte Expulsarme de este mundo, ni de coña lo he pensado Seré un hombre feliz, no seré alguien mudo Cuando haya que abrir la boca pregunto ¿Merece la pena recordar el pasado? Mamá, quiero verte sonreír Y entonces digo desde lo más profundo Que odio el verbo vivir Llamo el verbo morir Que no quiero estar feliz Que quiero irme ya de aquí Consuelas Y encima no mentía Consuelas Nunca encontraré zapatillas Quiero que me lleve el aire Me da igual donde estar Ya no me hace falta rezar para sobrevivir Solo tengo que disfrutar Me dicen que no me puede vencer nadie Es una cierta realidad No quiero que esto sea casualidad Que siento ganas de volar No se puede ser egoísta Lo entenderá La gente es distinta Te quiere machacar Retar a Batista Sin saber luchar Es como meterte en la pista Sin querer jugar Hay que plantarle dos cojones A cualquier problema Me dije a mí mismo Deja de pensar Que de nada me servirá Callar y escribir temas Y que no hay nada Que yo pueda hacer Está en mis manos Nada es seguro Me engañé Cuando pensé Nunca me he equivocado Nunca dudo Y lo sé todo No me queda más que aprender Así es como me gusta Ver las cosas después de tantas canciones Prefiero ser pesimista Para no llevarse desilusiones Será una mentira escrita Porque es más miente Quizás hay que mirar la vida De una forma diferente Para no llevarse desilusión Para no llevarse desilusiones Así es como me gusta De una forma diferente Y la forma diferente Ya yo me gusta Y la forma diferente Gracias por ver el video